¿Qué onda morros? Yo soy el Chino Fernández y esto es Disney Channel A huevo puto, puro pinche cartel del Chino, a la Berta compa Comenzamos baby Ya llegó tu papi Chino mamacita para que disfrutes este 10 de mayo Lo goces, lo sientas, lo acaricies, apachurres, piqui piqui nene Ya para que quieres flores para tu mamá, para que quieres chocolates No lo necesitas, tú solamente mira call me baby, call me baby Llego con tu jefa y mira le hago un baile de striptease Esta mamada es como Maluma chiquita A ver, a ver, a ver, 10 de mayo, día de la madre Mucha felicitación y todo, ¿verdad? Como idiota preocupándote que le vas a regalar a tu mamá Aunque al final sabemos que el 10 de mayo es el único día en el cual tú le das un regalo Así que no chingues pelana Al final del día, pues las mamás es lo más preciado que tenemos Son las personas que siempre están ahí para ayudarnos Las mamás son esas madres luchonas que a pesar de que nosotros llegamos medios pedos a las casas Nos abren la puerta, nos tiran en la maca Nos dejan allá tirados para que vomitemos todo el oso negro que nos metimos Que nos está pudriendo el hígado Y al día siguiente nos parten la madre si no lavamos la maca Pero no es una champartida de madres, es una partida de madres O sea, tu cara la ríe estriegam Así se dice ríe estriegam Es en hebreo, ríe estriegam Las mamás son buena onda, nada más que a veces neta exageran contras Cuando estabas chico, las cartas de Yu-Gi-Oh o los tazos De Pokémon Llegaba tu mamá y te decía Esa madre es del diablo Dámelo, dámelo No te lo voy a quemar Y tú como estabas chamaco y te creías todo lo que te decían Pues ahí vas de pendejo y se lo das Tu chingado mago oscuro que te costó un huevo robarlo en la primaria Ahí está quemado en la basura El chingado exodia El prohibido que tenías que juntarle su brazo, su pierna, su pollo Al final del día Puta, ahí lo ves allá roto en la basura Tu mamá tirándole agua bendita Porque dice que es del diablo Esas son las típicas mentiras de las mamás Así que no me vengan con tonterías, eh ¿Qué te decían? ¿Te quieres callar o te va a llevar robachicos? Hasta te daban una vuelta a tu pellejo Para que dejes de llorar Al final del día del chingado robachico Era tu tío que estaba todo pedo de la fiesta anterior Tirado en las carpas Puta, que también se quería echar a tu mamá Pero no podía porque le partía la madre por tu papá Ah, pero eso no es todo Una de las quejas que han pasado de generación en generación Es cuando tu mamá te agarra de tu pendejo Para que vayas a comprar la coca ¿Qué es, mami? ¿Ah? Que vaya mi hermanita Yo que voy a comprar la coca ¿Ah? Ya me agarré de tu pendejo Yo no voy ahí Esta es mi hermanita ya sentada No está haciendo nada A mí desde que tenía 3 años Me mandabas a comprar la tienda Y ella tiene como 15 Mamá, estoy jugando Mamá Ah, está bien, ahí voy Ya está bien No te preocupes, ahí voy Mamá, no puedo jugar más ratito Ah, pero si nos vamos a los extremos La mamá era increíble Para darte el avionazo Mami, lo que pasa es que mis amigos van a ir al cine Este, ¿será que pueda ir? No lo sé Pregúntale a tu papá Pero mamá, este, yo no tengo papá Ay, de veras, que puras quejas contigo Lárgate, lárgate y yo no vuelvas, ¿ah? Mamá, ¿por qué siempre juegas con esas cosas de mi papá? Oye, no quiero salir a ningún lado Las mamás son las mejores para echar drama, papá ¿Cómo no quieres que sean buenas en eso? Si se la pasaban viendo novelas, ¿verdad? Recuerdo que mi mamá me obligaba a sentarme a ver cuando seas mía Cuando seas mía, yo te clavaré Toda la noche mi pito te daré Donde salía ¡Paloma! ¡Paloma! Te sentabas a ver la novela con ella Y al final te decía Hijo, vamos a rezar a un padre nuestro Ah, pero puta La escena de sexo donde se estaban pinchorroteando la paloma Puta, no pasó, ¿verdad? Está como si no lo escucharas los Ah, ah, ah Una frase típica de tu mamá Si sigues haciendo eso, va a venir un mal aire Y te vas a quedar así Ay, mamá, pero es un truco que aprendí a hacer en la primaria Velo, ve cómo hace mi ojo Velo, chécalo, chécalo, chécalo Ni tú lo puedes hacer ¿Cómo va a venir un mal aire, puta? ¿Por qué? ¡Mamá! 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 ¿Por qué no existiera un mal aire? Que cada vez que haces una pendejada como que te hechiza? ¿Cómo le viene un mal aire? ¿Cómo te has parado mi pollo para que se quede así, verá? ¡Chingao, puerco! Las mamás también son cerebro Te cranean a todo lo que da, chamaco Cuando llega el cobratario de cópel a tu casa Tocando la puerta como idiota ¿A quién crees que es el primero que le dicen que abra? ¿A quién? Al hijo que va por la coca como pendejo desde hace cinco años Ya vas con tu cara de idiota Mamá, ahí están hablando Si es el cobratario, dile que no estoy Pero mamá, la que debe eres tú Estás pasada, si estás en la casa Por eso, dile que no estoy y ya Cállate, déjame ver mi novela ¡Cobratario! Si está mi mamá Se está haciendo pendeja allá atrás con mi hermanita Están viendo las novelas de Paloma, cuando seas mía Que es de que nos pasta la madre Es más que se lleve todo Vale, madres, cóntrales Espérate, mami No es cierto, mamá Mamá, no es cierto Mami, mami, mami Era una cosa increíble como te partía la madre de tu mamá, ¿verdad? Una de las cosas desquiciadas que hacía tu mamá era lo siguiente Con el simple hecho de escuchar a Don Fajil Ya sabías que te iba a dar una santa madriza ese día No, 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 no Y eso aumentale cuando estás mojado Cuando no te querías bañar porque eras un maldito huevón Tu mamá llegaba y aprovechaba Que ya estabas en el baño mojado Y todas las pendejadas que hiciste durante el día Llegaba con Don Fajil Y ya te dije que te partes bien ¿Por qué no me entiendes, Alberto? Me duele más a mí que a ti Ay, Dios mío, lo que tengo que hacer para su educación O sea, imagínate la escena Si tienes hermanitos y están viendo cómo te están partiendo la madre Yo estaría con mi fundillo cerrado, cerrado Porque sé que cuando yo entre al baño me van a partir la madre La faja y la chancleta eran un terror psicológico Ah, el niño no quiere comer, ¿verá? Dame chance Fajita Es más, tu mamá te decía Apúrate porque fajita tiene hambre Así que gasta tu comida Pero mamá se te quemó el frijol A ver, mami, a lo gasto Si lo que tienen las mamás es que son unas dramáticas hasta no más A mí cuántas veces que me iba a reunir con mi banda No llegaba mamá desesperada Jonathan, son las 2 de la mañana ¿A qué no vas a entrar a la casa? Mamá, estoy viendo cómo se putean un vato Déjame, contra Eso es tan serapio, ah Niégalo, niégalo Niégalo que tu mamá no te fue a buscar en una fiesta Puta de los pelos ¿Cuántas chiquitas no me tocó ver en las fiestas? Que estaban con su caguama así en la bien putería Me escape de mi casa Mamá, ni sabe dónde estoy Sexto sentido, me la pela Era de lo más chistoso ver cómo llegaba su mamá Hecha la madre así de O nombrera en mano para partirle su madre Era una escena de acción Ver cómo la chiquita está en su plena putería con su novio Y en cámara lenta se acercaba a su mamá Y ya te dije que dejes de andar de putería A las 10 de la noche Se entran a la casa Y del velo por toda la cuadra Veías cómo toda la fiesta se volteaba Y la chiquita Mamá, me están viendo mis amigos ¿No qué eres así? Hue puta, tus amigos están viendo tu calzón Y nadie dice nada Esa era una de las tantas cosas psychos que hacía tu mamá Bueno, en mi caso Mi mamá sí era demasiado psycho Cuando yo salía a jugar en la calle con mis amigos Mi mamá se paraba en la puerta de mi casa Y tres veces decía mi nombre A la tercera Agárrate pelaná Porque con la soga remojada Te partía la madre No, 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 no Y no nos vayamos lejos Las mamás te cranean como en juegos mentales Una vez que están emputadas Se paran en la puerta con la faja Con Don Fajim Y tú te has parado del otro lado de la puerta Agitado porque estabas corriendo por toda la cuadra Y tu mamá emputada porque tres veces ya te llamó Y sabes que la tercera es una raja de nalgas Tú te has agitado Y estás viendo la vida y la muerte Tu mamá está parada en la puerta de tu casa El único espacio donde tú puedes pasar Es juntito a ella Porque como eres de colonia pobre Pues la barba tiene cristales rotos Mamá, es que no te escuché Mamá, pasa Mamá, pero si paso me vas a pegar Pasa Mamá Y llegaba una tensión a tu cuerpo En ese momento automáticamente Tu cerebro ya dijo Me van a partir la madre Y todavía tu mamá tenía el descaro de decirte No, no te voy a pegar Pasa Mamá, pero si me vas a pegar Mamá, te juro que estabas en la puerta No te escuché Creo que tengo tapado mi oído En que fuimos a la piscina de San Bruno Me entró agua Mamá Pasa Pero no me vas a pegar, ¿verdad? No, no te voy a pegar Está bien Voy a confiar en ti Cuídate mamá Cuídate Los mejores recuerdos de mi infancia Son las partidas de madre Que me daban cuando no me quería gastar mi comida Era muy melindroso, como quien dice Mi mamá estaba tan loca Que si no me gastaba mi comida Licuado me lo hacía Y por de mí que no me lo gasté Me partía la madre Porque si yo les digo Con cuántas cosas me pegó mamá Cable Hombreras Tancleta voladora Con la bomba donde se infla en llantas Una vez me tiró una cubeta encima Que porque le dije que estaba loca En resumidas cuentas Las mamás puse partidas a la madre Llegabas de la primaria Con tu chazarrilla manchada De boli de mora azul Te quitabas tus zapatos Y con tus calcetines blancos Te ponías a correr por toda tu calle Pero tu mamá llegaba Y apenas lo observaba Te metía una santa putiza Mi mamá era media cínica Recuerdo que todos los días A las 5 de la tarde Veíamos lo que callamos las mujeres Entadito junto a ella Recuerdo que una vez vimos un capítulo Donde a un niño Le estaban pegando por su mamá Mi mamá dijo Pobre niño De verdad que no se lo merece Se porta tan bien Y tú volteabas a ver a tu mamá Así de ¿Eh? Pues si tú me partes la madre también Juta A él le fue bien A mí Juta Ni qué decir Pero él se porta bien ¿No lo ves? Pues yo igual me porto bien Y me partes la madre Pero al final de cuentas Pues la mamá es buena onda ¿Verdad? Llegabas con ella Y le decías Mami tienes 20 pesos Lo que pasa es que voy a salir Con mi novia Ah me lo financias Toma Cuando te lava tu ropa tu mamá Ya te cagaste en tu boxer Ella se encargaba de tallar así Las rajitas de canela Como recomendación final Amigo o amiga Chiquita o chiquito Si tienes a tu mamá en Facebook Bloquéala Se la pasan compartiendo Todo lo que ven Le dan Me encanta Me entristece Me asombra Me floricienta A todas tus publicaciones Así que tú sabes Si quieres tener a tu mamá en Facebook No es cierto Contas Al final del día Pues son otras mamás Así que acéptala en tu Facebook Para que se dé cuenta De la hija puerca que tiene Ahí está Para que vea las fotos que subes Mostrando tu pecho Mostrando tu fundillo Esto es solamente para recordar Todas las pendejadas Que hemos pasado con nuestras mamás Y que se nos meta en la neurona Que son las personas Más inteligentes del mundo Que siempre van a estar con nosotros A pesar de que la caguemos Tu mamá Siempre va a estar contigo Así te puedes meter en la cárcel Mami Me traes un juguito Lo que pasa es que estoy acá En los separos Porque estaba manejando pedo Tu mamá en chinga Va a ir por ti Porque para tu mamá Aún eres su nene Así tú digas No puta Ya que eres si Mi pito de culebra De monte Estaba arrastrándose en el piso Tu mamá te ve Y tu pollito Todavía lo ve así Pollito Eres su nene Y así va a ser siempre Y eso no va a cambiar En fin Les deseo un excelente 10 de mayo Chiquitas mamás Piki piki nenea Pachurro Si me necesitan Aquí voy a estar Así que por favor Si tú eres mamá luchona Y te gusta la tecate Like Y escuchas a Juan Luana Álvarez Suscríbete a mi canal Para que veas Más videos De El Chino Fernández Te recuerdo Te recuerdo Todas mis redes sociales Van a aparecer En este momento Aquí Para que me sigas En cada una de ellas Porque estoy subiendo Pendejada y media Antes de irme Quiero mandar saludos A todas las bolas De campechanos locos A todas las bandas De Monterrey Que me están viendo De seguro A todas mis amigas Puergas de Monterrey Que tienen una chuleta Que nene A los pitos crazy De Tabasco Que están como locos Ahí Haciendo mamá y media A todas las campechanas Preciosas Que mira Ah Y le quiero mandar Un saludo A Sandra Pantoja Que pues no me conocía Y aquí estoy Nene Gózame Disfrútame Antes de que te vayas Allá a España Tía Jolines Creo que me la han metido Un fuerte abrazo Para toda la facultad De antropología Que estaban alterados Pero ya les di un churro Y con eso se calmaron Y llegó la hora De los saludos Baby Para Reina Vaz De parte de Cali Vaz Para Manuel Si hay un carrillo Que me dice Que yo vaya a dar Una conferencia De la facultad de Derecho Eduardo Reus Ewan Kevin Morales Santiago Chicanul Desde Monterrey Fide Zacarías Esta Carlos Montañez Herrera Neida González Ruiz Gerardo Ordaz Anail González Quique Sanguino Ciudad del Carmen Diego Cámara Quintal Abril HT Eric Alejandro Ganul Marquito Fabián Luis Fernando Cupul Valeria Tarango Meléndez Amairani Pichardo Ricardo Pech Chablé Carlos Alberto Moreno Pérez Adrián Domínguez Emma Viridiana Arjona Orocio David Granados Javier Eduardo Dominic Alpizar Rodo Sánchez Para todos los Poder Joven Radio De 2015 Hasta para arriba Yuli Chimal Rocío Chan A Florecita Bonita Serrat Valenzuela Tío Para toda la banda De Cozumel Ángel Medina Así que ya lo saben Pasen un excelente 10 de mayo Y antes de que me vaya Les recuerdo Que el Chino Fernández Y Jonathan Fernández Que es mi primo Van a estar en Ciudad del Carmen El día 25 de mayo Con la conferencia De Jonathan Fernández Por supuesto Su servilleta Va a abrir el evento Y Jonathan Fernández Que es mi primo Que está medio idiota Va a hablar sobre redes sociales Y emprendedurismo Y superación personal Y sobre que le gusta la trona Así que allá nos vemos En Ciudad del Carmen El día 25 de mayo Chiquitas Con la conferencia De Jonathan Fernández Y por favor No olvides comentar Cuáles fueron las cosas Que te hizo tu mamá Para que quedaras traumado Ya te dije las mías Comenta las tuyas Y nos vemos En el siguiente Vídeo Baby Yo soy tu papi chino Y no olvides Activar la campanita De notificaciones Para que te diga Que ya subí Nuevo video Suscríbete Que es lo más importante Comparte este video Bye